Porque deseo misericordia, no sacrificio, y reconocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Los cuidadores, que no son únicamente los miembros del personal sanitario, están bajo una enorme presión. La mayoría de nosotros somos cuidadores de una forma u otra, ya sea que se trate de nuestros hijos, nuestros parientes de edad avanzada o nuestros pacientes. A esta mezcla de obligaciones se añade que estamos sobrecargados de trabajo. No tenemos el personal suficiente y no sabemos qué pensar o creer acerca de todos los problemas que nos bombardean. Y todo esto puede ser demasiado. Necesitamos desesperadamente que nos cuiden. Afortunadamente, existen muchas técnicas y estrategias excelentes para mejorar nuestra capacidad de recuperación y bienestar, incluyendo algunos recursos maravillosos desarrollados para nuestros colaboradores aquí en Christos Health. Quiero sugerir otra estrategia para probar. Algo que no nos cuesta nada, pero que podría darnos tranquilidad. Algo que no se sumará a nuestros días ya sobrecargados de cosas, sino que podría terminar liberándonos. ¿Cuál es esta estrategia? El perdón. No el perdón dirigido a otras personas, sino a nosotros mismos. Necesitamos perdonarnos por olvidar, por no satisfacer las expectativas establecidas, por voltear la mirada, por cometer errores, por darnos por vencidos. Muchos de nosotros hemos aceptado esta noción de que la vida se basa en un sistema de recompensas. Y cuando no somos recompensados, es porque no somos dignos. Dios es un Dios de misericordia, no de retribución. Así que, dejemos de juzgarnos a nosotros mismos como indignos. Dejemos de compararnos con ideales imposibles y tal vez, solo tal vez, podamos dejar de juzgar y comparar a los demás cuando no llegan a alcanzar lo que se esperaba de ellos. La vida no es una audición para ser aceptados en la otra vida. Y Dios no es un director de corazón duro, que nos exige perfección y que quiere sacarnos del escenario cuando nos equivocamos. El papel en la obra es nuestro. Dejemos que las palabras de esta oración angelical de misericordia y amor nos inunden. Dejemos que las palabras de esta oración angelical de misericordia y amor nos inunden. Dejemos que las palabras de esta oración angelical de misericordia y amor nos inunden. La vida es un obsequio de Dios para nosotros. Un obsequio que luego le damos al mundo. Como cuidadores, lo importante es hacer que la persona que fuimos ayer se convierta en la persona que queremos ser mañana. Una manera de ayudar a que esto ocurra es perdonando primero a nosotros mismos y luego a los demás. Cada día, mirémonos al espejo y perdonemos a esa persona, porque Dios ya nos ha perdonado. Y luego, miremos a la persona que está a nuestro lado y perdonémosla, porque Dios ya nos ha perdonado. Cuando lo mejor de nosotros apenas se sostiene en pie, perdonarnos a nosotros mismos es el mejor obsequio que podemos darnos a nosotros mismos y al mundo. Pie yeso, Jesús misericordioso. Sí, lo es. Imitémoslo. 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 Gracias.